Para la mente de ti Dice quiero un momento Yo que no me bebé tiempo Sabe que me quiere amor Que no soy el espalento Que no te gusta de todo Y llévame de esto que no hay Llévame de lo que soy Que no te gusta de eso Te llego a mi no quiero Y llévame sin miedo Y llévame de lo que soy Y llévame de lo que soy Y llévame de lo que soy Vivo de tu cuerpo Lento Para la mente así Con todo el sentimiento Para la mente No me interesa Lento Para nosotros Y fijamos el momento Para la mente Y hasta que me saliera el sol Y hasta que me saliera el sol Y con todo el sentimiento Y hasta que me saliera el sol 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 Y hasta que me saliera el sol